Las autoridades municipales de Corinto realizaron obras de remodelación en el edificio del Museo, Auditorio y Biblioteca Santa Cruz. Aquí fue la antigua estación del ferrocarril y eso le da mayor realce histórico a este mantenimiento del edificio Santa Cruz. Es importante conocer sobre todo de la cultura nicaragüense para ver cómo era antes, para enseñarle a nuestros hijos, cómo se ha venido desarrollando el país y todo eso. La obra consiste en la pintura de paredes, reparación de puertas, ventanas y el techo. Estamos ahorita invitándonos siempre a que nos visite el Museo Comunitario Alfonso Cortés con esta nueva reinauguración que se le hizo ahorita. Tenemos una historia que contar de todos los gobernantes, también tenemos fotos, tenemos lo que se usaba antes, el telégrafo que ahora no se mira hoy en día. Entonces esperamos de que nos puedan visitar aquí. Eso es muy lindo porque imagínate, ahorita vine a recordar esto, parece que como que llegué a la niñez y le muestro a mis nietos y a mi hijo enseñándoles los billetitos de viejos de antes. Este lugar es uno de los patrimonios históricos más emblemáticos de la ciudad portuaria, visitado por turistas nacionales y extranjeros. Les informó Concepción Pozo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!